Buenos días, Abraham. Buenos días. ¿Cómo está la relación con tus compañeros? Bueno, yo creo que desde que llegué fue una buena relación. Y ahorita el equipo está muy unido, que es lo bueno, es lo mejor. ¿Qué esperar de ti para este torneo? Bueno, pues yo hablé con mis compañeros y les dije que desde el principio iba a dar lo mejor de mí. Iba a dar corazón por el equipo y a trabajar duro para lograr el objetivo. ¿Es cierto que solo vienes por media temporada? No, ¿quién dijo eso? No, yo estoy aquí para cumplir el objetivo, ser campeones y esperar los resultados. ¿Qué opinas de Faraones como organización? Bueno, yo opino que tiene buena estructura, más que nada está bien organizada. Pues me gustaría quedarme aquí todo el tiempo que se pueda. ¿Cómo te sientes viviendo en el Descoco? Ya sabemos que no eres de aquí. No, pues es muy bonito, es muy buen ambiente. Es muy diferente a lo que yo vivía, pero me acoplé muy rápido, es lo bueno. Está muy bonito todo este pueblo. Muchas gracias, Abraham. Hasta luego, gracias a ustedes.